Bienvenidos al canal de Drona. Este vídeo es diferente. Esta vez en vez de explicar cosas vais a aprender vosotros directamente porque vais a valorar vuestra privacidad. Os voy a hacer unas consultas donde vosotros vais a poder medir vuestra privacidad y qué hábitos digitales tenéis. Así que antes de empezar, sorbito y empezamos. Como punto de partida de la privacidad, en este caso os voy a hacer una pequeña medición de la privacidad, donde vamos a ver qué hábitos digitales tenemos y qué deberíamos de hacer. El orden de las preguntas no es que sea lo más importante o lo menos difícil, pero más o menos algunas pueden ser más fáciles que otras. Ya os diré avanzando cuáles considero que son las primeras y las más importantes, donde directamente esas podrían ser el punto de partida. Ahora vamos a empezar a hacer la medición de vuestra privacidad. Vosotros mismos vais a valorar porque aquí la puntuación la podéis hacer vosotros. Si queréis el resultado lo podéis escribir en los comentarios, donde vamos a ver vuestra privacidad, los hábitos digitales que hemos aprendido en este tiempo, que la verdad muchos no son buenos de privacidad y ya os explicaré qué ciertos hay que cambiar y así también tener como punto de referencia qué podemos mejorar y qué deberíamos cambiar. Y sin más rodeos, vayamos a por el primer punto. En este caso, el dispositivo. ¿Qué me refiero con el dispositivo? Tanto el móvil como el ordenador. ¿Cuántos de vosotros protegemos este dispositivo con contraseñas? Muchos de nosotros lo hacemos directamente con el pin o con un patrón, que no es que sea muy bueno, pero directamente no protegemos mucho el dispositivo. Eso sí, los que utilicéis la cara para desbloquear, directamente anular eso, no utilizarlo nunca. Y si en un dispositivo no os pide, directamente quitarlo, ya que además de ser una contraseña única que no la podemos cambiar, ya que nuestra cara, que yo sepa, no la podemos cambiar, exceptuando algunos que puedan hacerlo, pero de momento yo creo que no. Así que directamente eso quitarlo. Y si podéis utilizar una contraseña, no te digo que sea alfanumérica, si miras las de gestor de contraseñas, tampoco, pero una directamente que tenga ocho dígitos, directamente, y si podemos escribirla, mucho mejor. Esta sería una manera muy fuerte para proteger nuestra privacidad y si tenemos cualquier problema de hackeo, directamente nos va a proteger mucho. Esta sería la primera defensa de nuestra privacidad. Otro tema también importante sobre el dispositivo, que yo solo he aprendido en Grafenos, tener varios perfiles. Al final, tanto en el ordenador como en el móvil, podemos tener varios perfiles diferentes donde cada perfil puede atacar a cierto tipo de aplicaciones o tener ciertos hábitos digitales diferentes, que cada uno nos puede crear una huella digital diferente, que eso también diversifica toda nuestra información y es mucho mejor. Pero bueno, más o menos aquí el objetivo es directamente tener varios perfiles diferentes, diferentes bien protegidos, que es lo más importante. Y ahora vayamos al segundo punto, que para mí, personalmente, es el más importante de todos. Este os he querido montar porque es el que protege todo y para mí lo considero importante. No es que sea cómodo, pero sí es importante. Y el segundo punto es el más importante, que es el correo. ¿Cuántos de vosotros tenéis un correo privado? Sé que yo os he estado comentando el tema de Proton, que al final es un servicio muy bueno, tiene una suite increíble y cada vez está mejorando más. Y directamente podemos sustituir todos los correos públicos que tuviésemos. Y no solo eso, podemos utilizar los alias. ¿Qué significa los alias? Que muchas veces igual algunos no sabéis. Por ejemplo, en Proton, en la derecha, cuando tenemos el escudito, pulsamos arriba y directamente podemos crear un alias para suscribirnos en un canal. ¿Eso cómo se hace? Pues directamente puedes crear, dar nuevo alias, directamente ahí escribes un nombre, un prefijo, por alguna manera, y te crea un correo electrónico automáticamente. Ese correo electrónico lo copias, lo pegas directamente donde lo tengas que utilizar y directamente te va a llegar a la bandeja de entrada de tu correo normal. Es decir, que directamente no estás metiendo tu correo electrónico original y lo estás utilizando de otra manera. Es como si tuvieses dos correos en el mismo y si utilizas un alias con un prefijo de un tipo, yo que sé, pues, Amazon, o otro de compras, o otro de casa, o lo que sea, puedes tener clasificado y directamente puedes tener varios alias que todos te llegan al mismo sitio, pero solo te identifica uno. Es decir, que también con esto estamos defendiendo nuestro correo electrónico, ya que estar publicando por todas partes un correo electrónico tampoco es que sea muy bueno o directamente nada privado. Eso es importante. Y luego, no solo eso. ¿Cuántos de nosotros estamos enviando también información sensible? ¿Qué me refiero? Pues tu DNI, alguna foto privada, algún documento del Estado que tengas que enviar. ¿Cuántos de esos habéis enviado y no habéis enviado por contraseña o directamente o directamente sin estar protegido? Porque el correo, sabéis que si es público, nos están viendo todo el tiempo. Entonces, es importante que todo lo que enviemos por un correo, si no es privado, que vaya protegido. Eso es importante, ya que si no, eso es más información de nuestra huella digital. Y partiendo de este punto, vayamos al almacenamiento. Personalmente, este es el que más tiempo dedicado yo en su día, desde hace muchos años, sobre todo porque le di importancia cuando Google Fotos empezó a directamente a limitar el almacenamiento, me di cuenta. ¿Por qué? Y me compré un NAS. Yo al final, toda la información, toda la tengo, la importante la tengo en mi NAS. Dejé de tener nubes públicas. Personalmente, no compensa. Si te interesa una nube donde puedas estar utilizando el día a día algunas fotos, te coges la nube del Proton, que tiene 2 GB mínimo, que bueno, vale, si quieres te puedes coger el paquete completo, que yo ya lo tengo. Si queréis más información del tema de Proton, os dejo el enlace en la descripción, porque personalmente para mí es una suite directamente completa, donde tiene gestor de contraseña... No, es una suite completa que, bueno, ya os he comentado anteriormente y tampoco me quiero repetir, porque al final es una manera de proteger nuestros datos, ya que nuestros datos, si están en la nube pública y nos están viendo todo el tiempo, no estamos teniendo unos buenos hábitos digitales. O hay otra manera, tener los datos en la nube, pero cifrados. Es decir, tenemos los datos en los ordenados, los ciframos y luego los subimos. Pero bueno, eso es un poco más coñazo, para mi gusto, pero bueno, también existe esa opción. Es decir, que el almacenamiento que tengamos en cualquier lado, o sea, privado o cifrado, pero no libre a cuerpo descubierto. Mal hábito. Si esto os ha parecido complicado, estoy creando una comunidad de privacidad, donde entre todos nos podemos ayudar. Como veis, aquí tengo varios canales tanto de voz como de escritura. También tengo uno exclusivamente que quiero hacer de grafeneos, donde todos que tengamos grafeneos podamos ayudarnos entre nosotros para poder mejorar o tener algunos truquillos para ir aprendiendo, que está muy bien. Y cualquier duda que tengáis, podéis escribir en el chat general, ahí arriba, directamente, donde podéis escribir, la gente puede hablar. Yo actualmente aquí, en el canal de responsabilidad, es donde estoy publicando todos los vídeos, que aquí es donde tenemos que aprender todos un poquito, mejorar nuestros hábitos digitales. Y todo esto, mientras más seamos mejor, porque nos podemos ayudar y la experiencia es un grado. El diablo sale más de viejo que de diablo. Y aquí, con esto, tenemos que ir aprendiendo todos. Pero siguiendo con la medición, en este punto de actualizaciones, sobre todo en el aspecto de aquí de Android, es muy importante, ya que, ¿cuántos de vosotros sabéis mirar de qué fecha es vuestro parche de seguridad de Android? Si no sabéis ni lo que estoy diciendo, mal vamos. Y si no, tenéis que mirar en seguridad, que es importante, de cuándo tenemos el parche de seguridad. Porque esto, si no tenemos un móvil actualizado, es un agujero de privacidad y de seguridad enorme, ya que, si actualizamos los softwares, sea por algo. O la gente actualiza porque le apetece. No, es un punto de entrada a nuestros datos y perdemos tanto privacidad como seguridad. Y es importante, ya que el móvil es una herramienta, una extensión de nuestro cuerpo donde llevamos a todas partes, y tener el Android actualizado es importante. Y lo mismo con Windows. Ya sabemos que hace poco ha habido un error de software de Windows, pero bueno, exceptuando alguna vulnerabilidad puntual que pueda surgir por alguna actualización, lo normal es estar lo mejor actualizado posible. Ya que no tenéis actualizado el software, es un tipo de vulnerabilidad que puede atacar directamente a nuestra seguridad y perder nuestra privacidad. Así que, tener un móvil donde el parche de seguridad sea muy viejo, que ya me ha pasado, y la existencia de ayudar a la gente y mirar parche de seguridad del 2022. Y oigo, cojo el móvil y lo lanzo por la ventana. Y oigo, esto no vale. Esto digo, es que me va bien. Bueno, te va bien. Si no te importa tu privacidad, siga andando. Pero yo personalmente, sé que el dispositivo puede funcionar bien y eso, pero digo, normalmente cada cinco años, a ver, depende de la capacidad que tenga económica cada uno, puede cambiar de dispositivo. Yo personalmente lo hago. A partir de ahora, sobre todo más, porque después de toda información que estoy viendo, es muy importante. Y ya que hablamos de este punto de importancia, vamos al segundo punto, donde yo personalmente considero la privacidad, que es lo más importante de todo, que sería la navegación. Anteriormente, os he hecho varios vídeos, donde estoy explicando un poco la importancia de navegadores diferentes, pero ¿cuántos de vosotros evita los rastradores? ¿Cuántos de vosotros utiliza extensiones de seguridad? Donde directamente podemos bloquear un poco nuestra privacidad. O como os he comentado en el vídeo anterior, ¿cuántos de vosotros utilizáis estos dos? La VPN y DNS. Porque supongo que si no sabéis qué son estos dos, en el vídeo anterior os lo explico. Que al final, en resumen corto, la VPN es un poco un túnel, donde directamente protegemos todo, y ciframos todos nuestros datos, y el DNS directamente es el software, que directamente convierte lo que queremos buscar, en un número, para que directamente podamos acceder a las páginas web. Así que, ¿cuántos de vosotros utilizamos herramientas de privacidad, para protegernos en la navegación? Porque navegar, navegamos todos. Y cada vez más. Entonces, hay que saber protegernos, de la navegación, y utilizar siempre herramientas. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, tengo la comunidad de Discord, donde podéis entrar, hablar, o también podéis escribir los comentarios de YouTube, y os puedo responder, que responderé a todos. Y ahora vamos al que me hace más gracia. Personamente, la mensajería. Sé que la mayoría, o todos, utilizamos WhatsApp. Yo, me quiero ir de WhatsApp. Todavía estoy en trámites, pero, al final, me quiero ir. Sé que muchos de vosotros, diréis, ya es que no tengo gente que no ande por WhatsApp. Yo, cada vez paso más a Telegram, y en un círculo cercano, ya estoy dentro de sesión. Tengo mi círculo importante, dentro de sesión. Que, al final, está todo cifrado. Que ya os comenté, en los vídeos anteriores, que es la mejor aplicación de mensajería. Porque, al final, si no tenemos aplicaciones, de mensajería privadas, todas nuestras comunicaciones, están siendo públicas. Estamos dando un montón de datos. Es como navegar sin HTTPS. Estamos dando información completa. Hay ciertas cosas que se pueden mejorar, en las mensajerías, que, personalmente, cualquier persona que quiera salir de WhatsApp, sé que le va a costar. Si todos hiciéramos un pequeño esfuerzo, podemos cambiar a mejores aplicaciones, que, personalmente, WhatsApp, yo considero la peor de todas, solo que es la que más difuminada está. Pero, yo haré mi primer paso. Quiero salir de ahí. Porque, al final, la mejor manera para predicar con la privacidad, es salir. Sé que va a costar, me va a doler un poquito, pero, eso es lo que hay que hacer. Pero, alguno tendrá que predicar con el ejemplo. Y, empezar a dar el primer paso. Porque, no solo eso. Muchas aplicaciones, aplicaciones que, al final, estamos utilizando como mensajería, como cualquier tipo de comunicación, muchas, pueden ser sospechosas. Así que, cualquier aplicación que, veamos que tienen los permisos, o no funciona, o directamente venía con el móvil, directamente, que puede ser mensajería, fuera, o no la utilicemos. Porque, esas son las que, directamente, más te van a absorber toda tu información. Y, para evitar cualquier tipo, de este tipo de fallos, que pueden ser, de, al final, que nos estén espiando, o directamente, por este tipo de mensajerías, nos entre algún virus, importante, son las copias. Anteriormente, os he comentado, en el almacenamiento, que podemos tener, una nube, o un NAS, que no es, al final, para que no sepa, es como, un disco grande, conectado a tu router. Directamente, que al final, es como la nube, pero personal. Que allí, podemos estar guardando, toda nuestra información, de móvil, y de ordenador. Y no solo eso, las copias de seguridad, todos los ficheros, configuraciones del ordenador, se pueden hacer. Yo, personalmente, no es que haga, una imagen del sistema, porque bueno, cada X tiempo, me gusta formaterar el ordenador, para limpiar un poco, toda la basura que pueda quedar, y al final, yo creo que, tampoco cuesta mucho, hoy en día, los ordenadores son rápidos. Pues, el tema de instalar las aplicaciones, es un poco, más coñazo, pero bueno, viene bien, desde en cuando, un poco de limpiar, por esos días, un poco tontos, que puedes llevar al año, que instala las cosas, que no deberías, y tal, y al final, y el móvil lo mismo, cada X tiempo, ir quitando, y formateando, y poniendo, para mí, vale, es un poquito, pues un poco, engorroso, y coñazo, pero es muy bueno, y para mantener la privacidad, también, es importante, que los dispositivos, estén seguros. Y personalmente, hacer copias, de todo que hagamos, yo personalmente, semanalmente, como mucho, intento hacer las copias, es altamente recomendable. Y teniendo, las copias como importancia, no me quiero ir de este vídeo, sin dar las gracias, a Talking Privacy, que la verdad, es que, Rave, que es el que está dando la cara, en este canal, es un crack, me está dando, una información, y nos está volviendo locos, a todos, ya que muchos de los que están, estamos haciendo el curso, de Talking Privacy, nos está explotando la cabeza, y nos está dando, mucha información, de privacidad. Que sepáis, que tenéis aquí, directamente, la dirección de YouTube, esta es la portada, de su canal de YouTube, donde directamente, además de la información, que yo estoy dando, él está dando, un montón de información, y personalmente, para mí, es un buen profesor, donde directamente, todos los domingos, suele hacer unos directos, de aproximadamente, una hora, donde explica, unas cosas muy importantes, y así, de esta manera, podemos aprender, todos mucho. Ahora mismo, estamos en el cursillo, directamente, de privacidad, y es que, es que no sé qué decir, no sé, es que necesitamos, casi una semana entera, para asimilar un poco, la información que nos envían, porque la verdad, es que tenemos, unos hábitos digitales, pésimos, y la verdad, es que nos está abriendo los ojos, y aquí estamos viendo, la importancia que tienen, los hábitos, y el día a día, las cosas que podemos hacer, y cambiar. Continuamos con el test, que en este caso, vamos a las redes sociales, como, anteriormente os he dicho, Talking Privacy, hace muchos vídeos, y suele dar mucho énfasis, el tema de modo privado, porque, ¿cuántos de vosotros, tenéis Twitter e Instagram, y no ponéis en modo privado, o directamente, que la guía, no analice, vuestras fotos, toda esa información, la está creando él, directamente, en sus shorts, de los vídeos, al final, eso es muy importante, porque al final, si tenemos redes sociales, y además, no estamos ni mirando, la propia privacidad, que tiene la aplicación, que luego, haga caso o no, la aplicación, ya es otro tema, que, pero por lo menos, nosotros mismos, ya tengamos configurado, porque también, es importante, tener varios perfiles, diferentes, de usuario, al final, en las redes sociales, para poder mirar, quién nos está siguiendo, y quién no, al final, tener una capacidad, de privacidad, en las redes sociales, es un poco más complejo, pero es cierto, que si tenemos ciertos hábitos digitales, podemos tener un seguimiento, o tener un control mayor, y partiendo de este punto, de las redes sociales, que puede ser un poco conflictivo, vayamos al más complicado, sé que el punto 10, es el que más, os va a costar, pero el más difícil de entender, y de asumir, es el punto 9, que sería, sentido común, esto, es un tema, que nos cuesta mucho, hemos cogido ciertos hábitos digitales, que directamente, son pésimos, pero no vosotros, yo también, no es una cosa personal, porque, cuántas veces, accedemos a una página web, de cualquier chorrada, nos piden datos personales, y como burros, vamos a escribir todos, nuestro nombre, DNI, apellido, todo, ¿os habéis pensado, si es necesario? ¿os habéis pensado, si podéis tener, otro tipo de perfil, o podéis crear, otro avatar, es necesario, poner vuestros datos personales, directamente, en esa página web, es cierto, que si podemos, en un banco, o en una organización, directamente del estado, o algo donde directamente, sea importante, es cierto, que no podemos mentir, y poner nuestros datos, pero en otras páginas, no hace falta, porque tenemos que dar, nuestro DNI, en todas partes, es un dato muy sensible, y algo que no va a cambiar nunca, y como los apellidos, nunca van a cambiar, que yo sepa, ¿cuántos de nosotros, no pensamos, en qué datos, estamos llegando, antes de entrar a una página web, creo que muchas veces, es sentido común, no poner, pero, como esa información, nunca nos habían dado, o no sabíamos, la verdad es que, vamos como burracos, directamente a escribir, yo y todos, no es un tema que, al final, como se comentaba anteriormente, Talking, que es un crack, nos da un punto de reflexión, dices, ¿por qué? Digo, me parece una idea, estupenda, ¿por qué? Pues eso, es una manera muy sencilla, para directamente, no estar haciendo, una huella digital nuestra, enorme, y sabiendo esta información, sé que este, os va a hacer menos gracia, y, personalmente, yo consigo que es importante, pero sería, la política de privacidad, ¿cuántos de vosotros, habéis ido a alguna página web, y habéis visto el documento, de la política de privacidad? Todos, seguramente muchos de vosotros, tenéis el buscador de Google, en frente, cada vez que arrancáis el explorador, cosa que yo, hace tiempo que lo quite, pero vosotros tenéis, pues abajo de la izquierda, si no recuerdo mal, hay un texto que pone privacidad, pinchéis ahí, y os sale una lista, buah, larga, que además en la columna de la izquierda, os sale desplegable por partes, y todo eso, además, también tenéis unos vídeos, pero ahí podemos ver, qué información almacenan, qué es lo que nos sacan, qué es lo que nos pide de cada sitio, porque no solo eso, al final, viendo eso, una cosa para que veáis, que lo pude leer yo en su momento, cada bloque, es decir, cada Gmail, el Drive, o YouTube, o todos los servicios, cada uno de ellos, tiene un documento diferente, de la política de privacidad, ¿qué significa? Que al final, cada uno tiene su bloque, y es individual, para que, si quiere modificar una cosa, en un bloque en concreto, si quiere modificar en YouTube, y no quiere afectar en Gmail, lo que sea, lo tiene diferente, esto, es decir, que cada módulo, tiene un documento diferente, de política de privacidad, que por partes, es lógico, y tiene sentido, por si quieres modificar una parte en concreto, para que no afecte a todos los módulos, que eso está bien, pero, ¿alguno sabía eso? A mí me ha parecido curioso, la verdad, me ha parecido bien, pero, eso es porque has entrado en la política de privacidad, y, tenemos que entrar más a menudo, que hoy en día, con la guía, no hay muchas cosas, es copiar el texto, lo mandas a ChatGPT, que no lo recomiendo, yo utilizo Benisse, pero bueno, sería cosa de cada uno, tema de la privacidad, lo que votos queráis, y depende, tampoco hay que decir no a todo, se puede utilizar algo, esporádico y puntual, en ese aspecto, bueno, ya sabemos que tampoco hay que quitar todo el 100%, hay que tener, nuestra huella, siempre tenemos que tener, una pequeña huella digital, y no ser anónimos y ocultos en una cueva, que eso tampoco es la solución, no vamos a ganar mucho, como mucho igual, algún problema del futuro, pero tampoco hay que exagerar, ni un extremo, ni el otro, una cosa intermedia, siempre con sentido común, como os he comentado antes, y si habéis llegado hasta aquí, muchas, muchas, muchas gracias, espero que os haya gustado mucho, estas encuestas, os haya dado que pensar un poco, qué nivel de seguridad tenéis, también podéis responder, qué nivel de privacidad tenéis, en los comentarios, del YouTube, también podéis entrar, en el Discord de Drona, donde directamente, os puedo hablar, comentar, y podemos hablar, sobre los puntos importantes, porque todo esto, es bueno para mí, y para todos vosotros, si os ha interesado mucho, cómo funciona esto, podéis compartir este vídeo, porque mientras mayor gente, tenga el conocimiento previo, de cuál es el punto inicial, de su privacidad, va a ser mucho más saludable, para todos nosotros, si estás suscrito, muchas gracias, si no estás suscrito, espero que te suscribas, para poder difundir este contenido, mucho más, y así de darle un gran like, todos juntos, a nuestra privacidad, y como siempre os digo, si queréis más información, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete!